¿Qué tal chavales? Aquí estamos en Yoshi World World, espero que paséis todo muy bien, pues comenzamos. Seguimos aquí en el mundo 2, tenemos que hacer ahora, nos toca hacer en nivel 2.5, un paseo punzante. Ninguna. Un paseo punzante, seguramente hay pinchos o algo. Por el título, en nivel. ¡Yashi! Hay que vigilar a los peces estos. Cogemos los ovillos de lana. Activamos esto y cogemos la vida. Y ese que muera. Vamos a activar esto. Gemitas. Vale, ya tenemos un sello. Cogemos la lana, en la mareja de lana. Y ese que muera. Hostia, un dock. One dock. Venga, ven, pochi. Y este que hace. Venga, va, me sube. Está bien. Que es útil. Aquí. Súbeme. Esa mareja de lana la quiero cogeir. ¿Y cómo la cojo? A ver si pochi viaja. Ah, vale. Tengo que hacer el camino, claro. ¿Y esto? ¿No me baja? No. Pero se ve no. Venga, entra por ahí. ¿Cómo entro? Por ahí no puedo pasar. ¿Cómo coño pasa por ahí? ¿Cómo coño pasa por ahí? No lo sé. Pero no sé cómo pasar por ahí. Bueno, nos lo asaltamos. Ya lo averiguaré. Pasa adelante. Cogemos más ovillos de lana. Vigilamos a los peces estos. De lana. Que no sé cómo pasar por ahí. Vale, tengo que hacer el camino, claro. Activamos esto. Y cogemos la mina. Mira, ven cochi. ¿Cómo pasas por ahí? Ahora ha pasado. Vale, llévame. Muy bien, así me gusta. ¿Eh? ¿Eso qué? Me he dejado un montón de cosas. Cogemos el punto de control. Y más ovillos de lana. Soy imbécil, me he caído en los pinchos. Vamos a matar a este. Si no tengo a pochi como... No tengo a pasar por los pinchos. Y no tengo a pochi como... No tengo a pochi como... Voy a subir por aquí. Mira, un... Un girasol de estos. No he conseguido ninguno. Solamente consigo uno. Y este es la agitud este. Mira, voy a activar esto. Mira, mira. Hostia, lanza bombas. El matico. Me ha dado. Y la... Mareja de lana, ¿cómo la cojo? Bueno, me pasa de miedo. Ya la haré yo con mi cuenta. Fuera de cámara. Y viene pochi, que no ha hecho nada. Solamente me ha subido. No sé qué hace más. No he conseguido nada. Ha salido fatal este nivel. Me gusta montonaco este juego. Es la hostia, eh. Es que me encanta. El siguiente juego que me voy a pillar es el... Until Dawn. Ya que el Devil's Stars es decepcionante. Es un juego muy decepcionante. Parece un juego de PS2. Vale, vamos a continuar en el nivel 6. Del mundo 2. El volcán de lana ardiente. Vale, es un volcán. Ya lo dice el título. Tiene que quemar. Hola, The Symphony. Hola, The Symphony. The Symphony es un youtuber que también conozco. Me gustan sus vídeos. Hay que vigilar la lava. Me gusta el diseño de la lava. Me encanta. Está muy bien hecho. No sé en los pulgones de la lava. Vigilamos la lava, claro. Se me quemó, si no. El culete. Se quema el Yoshi. El culete. Se quema el Yoshi. El culete. Ese nos persigue, no mola nada, pero persigua no mola nada lo he conseguido mirar miramos de piso yiii no, 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 no no me gusta la lava nada, no me gusta el bucho de la lava me lo conseguimos un poquito más de nada me ha dado un maldito bicho este pero no vamos a coger ovillos de lana no se caiga uy la lava me quema venga me voy a pisar aquí cogemos esta gema tiramos la lava esa,también voy a matar a este mola el subter mucho uy,casi mira otra madeja de lana me queda un toque y muero mira,mira gasta mucho la lava me quema ospira ya no me la pongo uy,se me caiga venga,vamos de pisar a ver si no lo pasa,no se queda un barco no voy a coger eso ni el coño y no me la beso,mira,más vida otro que lo sigue las cosas que no coincide hasta las coincido fuera de cámara no da tiempo a parar de los sitios y llegamos al final del nivel y llegamos al final del nivel me ha salido bastante mal este episodio es que no me podía parar en la lava es que me quemaba quiero un helado una planta diciendo quiero un helado luego una gratis vale un ítem esos y en el siguiente episodio haremos el siguiente nivel que es una pirámide el 27 o bueno,aquí lo vamos a dejar si os ha gustado el vídeo dadle un pedazo de like y suscribiros a mi canal para que siga subiendo vídeos de este tipo hasta luego y nos vemos en el siguiente episodio